La admiración para este trabajo consumado y para estos grandes maestros de las cortinas comerciales. Nos encontramos con esta sorpresa, aquí ya las compartimos. Buenas tardes. Pensé que me había equivocado. Ya está cerrado este, ¿verdad? Exactamente. Tan diferente que Luisinho pensó que se había equivocado de lugar. Ya estaban las divisiones ahí. ¿Cómo son las divisiones? ¿De qué eran? ¿De qué se las imaginaba Luisinho? Y tal vez algunos amigos de YouTube. Tal vez de tablarroca, cirug, o un bloque un poco más delgado. De aluminio. Todas estas versiones pueden ser reales y las existen. Más sin embargo, se decidió por poner bloques iguales a los externos. Y aquí vemos al maestro Celestino. En cada uno de los ocho locales, instalando toda la instalación eléctrica. Desde la fuente de carga, hasta cada uno de los cables, apagadores, conectores y enchufes. Un sistema de seguridad tal vez, inclusive adentro de los baños, algo muy especial, que pocas veces se ha visto. Aparte de lo convencional, hay en una esquina un utensilio para lavar los aditamentos del aseo. La escoba, el trapeador, tal vez la jerga. Perfecto el baño. Esto es para los trabajadores, para las personas que elaboran y van a elaborar en estos locales comerciales. Todo perfecto. Desde las instalaciones, como decimos, eléctricas, hasta las instalaciones sanitarias. Desde el agua, hasta el desagüe. Es una perfección en cada uno de los ocho locales. No son cuatro como habíamos pensado. Son ocho. Y las cortinas, ahí están. Entonces ya están poniendo las cortinas también, ¿verdad? Así es. La vista final. ¿Cómo se le llaman a esas cortinas? Ah, eso es todo. No, qué diferente. Ya con esto prácticamente se puede decir que... Ya va a quedar llenado. Esta es ya la conclusión. Ya nomás faltaría ahorita lo que viene siendo el piso de aquí afuera. Sí. El asfalto. El asfalto. Qué bonito esto. Esto es lo que le da la vista final. Y como recordamos, aquí inició este proyecto. Exactamente en la excavación de las zapatas. Aquí está el encargado. ¿Tú eres maestro? Aquí vamos como maestro. No tengo idea todavía. Aquí hay maestros que solicitan trabajo. Muy interesante, compañera. Usted es una gran compañera. Estamos haciendo el mismo trabajo. Muy importante. Hay que documentar estas grandes maravillas. Y ahora lo vemos prácticamente concluido. Como dice el maestro. Falta la carpeta asfáltica de estacionamiento. Qué bonito trabajo maestro. Es lo que le da al final a estos, a este tipo de construcciones, ¿verdad? Sí, no, no te falta. Ah, ¿sí? No, no te falta cabalos. Ah, eso es todo. Son cortinas industriales, ¿verdad? Para negocios buenos. Eso es todo. No te falta tomar y pintar y todo. ¡Guau! Entonces, a usted le falta lo bueno, ¿verdad? Sí, está todo preparado. Eso es todo. Qué bonito. Aquí se inicia este gran trabajo. De finalizar esto. Es la vista. Es muy bonito ver que a final de cuentas la conclusión es con los grandes maestros de las cortinas. Son cortinas de acero para locales comerciales, perfectos y hermosos. Y ahora ya están en renta. Aquí está el número celular. Igual las casas que el maestro Celestino, con tal maestría, ha llevado a la conclusión. Estas escaleras las seguimos desde el principio. En esta parte habrá un estacionamiento gigantesco para bastantes vehículos. Se va a utilizar un sistema muy diferente, muy moderno. El sistema del asfalto moderno. Aquí lo estaremos viendo. La instalación de estas cortinas es muy especial, puesto que lleva unos resortes. Nos explica el maestro que en estos resortes precisamente es donde van detenidas las cortinas. No sabemos qué sistema se vaya a utilizar para abrirlas y cerrarlas. Tal vez un control remoto o tal vez simplemente manual. Recordemos que antes, en el tiempo de que Luisinho era un niño, las cortinas se abrían con un gancho. Se insertaba el gancho y se le daba un jalón. Recuerda bien Luisinho que a veces se atoraban y hacían un ruidazo terrible. En este caso no sabemos qué ruido van a hacer, pero lo hagan o no lo hagan. Lo que importa es la belleza. Estos son locales comerciales y no eran cuatro como habíamos pensado, sino ocho. Aquí vemos a estos amigos trabajadores, compañía García, instalando estas cortinas. Nos ha tocado la suerte de llegar exactamente en el día que se estaban instalando. Cuando terminó el día nos platicó al maestro Celestino que instalaron las ocho. Es decir, son muy rápidos los maestros y muy eficientes. Aquí el maestro Celestino estaba dando la conclusión precisamente de lo que es la instalación eléctrica. Y por fuera, estos grandes maestros. Muy jóvenes todos. Pero vemos que cada uno de los fierros es muy importante. Se utiliza obviamente una máquina de soldar, herramientas de todo tipo. Desde los taladros, pulidoras, esmeriles, soldadoras. Bueno, ellos saben. Y le pregunté a uno de ellos si era muy difícil este trabajo. Los barandales hacen juego, si vemos. Los colores no sabemos todavía cómo se van a implementar. Pero el barandal es algo magnífico también. Y hacen juego con estas precisamente cortinas industriales, metálicas. Aquí viene el maestro subiendo y bajando. Ahora sí ya con la certeza de que no se va a caer. Porque los barandales dan la seguridad. Y nos impacta mucho y le preguntamos a uno de los maestros jóvenes. Todos ellos. ¿Qué tan difícil es incursionar en estas labores? Y esto fue lo que nos respondió. Maestro, muy joven. Este trabajo es difícil, ¿verdad muchachos? No cualquiera lo hace. Es un trabajo muy difícil, ¿verdad? Muy bueno. Más o menos. Bueno, para el que sabe es más o menos. Ah, muy bien dicho. El que sabe, sabe. Todo trabajo es fácil, nomás es de la regla. Y aprenderlo, ¿verdad? Muy bien dicho, eso es todo. Y claro que esto tiene que tener su máquina de soldar, ¿verdad? Si no, no se podría. Todo esto. Esto es lo que le da la vista a los locales comerciales, ¿verdad? Sí. Mira nada más, qué bonito es ya con esto. A ver, vamos para arriba. Ya con sus barandales, todo es bello. Este es el acabado. Que tantas veces subimos estas escaleras. Todavía hace tres días no existía esto. Todavía el viernes en la mañana no estaban estas escaleras, no estaban estos escalones. El viernes todavía, cuando llegaron los maestros, todavía no estaban estos escalones. Ya están, ya aparecieron. No por arte de magia, ténganlo por seguro. Ya podemos tocarlo, verlo y olerlo, olfatearlo. Ya está la barda, que estaban los cimientos ahí hechos precisamente, concluida. Ahí están las paredes de visión. Estas son las paredes que dividieron. Exactamente. Y recordamos ese tiempo, en el que estábamos aquí, viendo la recién cimbrada loza. Y posteriormente, el de cimbre. ¡Qué fresco se siente aquí! Está pero bien sabroso. ¿Qué tiembla? ¿Me extraña? Todo esto sucedió aquí. Vemos que todos los baños cuentan con lo mismo. También, ese rinconcito para lavar utensilios. Repetimos, escoba, trapeador, las cubetas. Todo lo que se ocupe. Todo esto hace juego perfecto. Es una maestría y un arte. Aquí vemos por la parte exterior, aquí hay otros cuatro locales comerciales. Todos y cada uno de ellos tienen exactamente las mismas dimensiones y las mismas características. En donde se incluye, obviamente, una base para el sistema de aire acondicionado. El centro de carga, el centro de carga eléctrico y toda la belleza que incluye, desde los muebles sanitarios, el enjarre perfecto, el soclo, los enchufes, los apagadores. Y también acá arriba está, igualmente, este rinconcito para hacer el lavado de los utensilios de limpieza. Centros de carga, conexiones, apagadores, muchos de ellos. Y esto es lo más importante, que el maestro Celestino lo sabe hacer de una manera profesional, eficiente y certera. Las paredes dudas. ¿En qué consiste la dureza? En que también están hechos del mismo material, como dijimos, del mismo bloque. Estas puertas tan hermosas. Los vitrales. Todo es perfecto de aluminio, con grandes vidrios y también cortinas de protección. Para que cuando no se esté elaborando, se le da el cerrón a las cortinas. Aquí está la puerta ya instalada del baño. Se abre, y cuidado. Oh, oh, sorpresa. Estaba ocupado. Sorry. Agarramos en plena acción a uno de los maestros. Cuidado con eso. Ah, qué cosas, Luisinho. Y ahí está la camioneta de Luisinho, cuando todavía no le implementaba las láminas. Entonces, fue precisamente un día anterior a esto, a que Luisinho empezara con la instalación de la primer pared. Bueno, este es otro de los locales comerciales. El que está en la mera orilla, en la parte superior. Al igual cuenta con todas las instalaciones, perfectas. Hechas por el maestro Celestino. Solamente quedan dos de los maestros. Celestino y su brazo derecho. El soclo. Perfecto. Vemos los muebles de baño. Todo es exactamente igual. Esta es la verdadera belleza. Cuidado aquí. Vamos a ver que ahí adentro está limpio todavía. Este todavía no se estrena. ¿Quién será el primer afortunado en llegar a sentarse aquí? A platicarle sus historias a la taza del baño. Y a darle de comer. Hay que darle de comer a estas tazas de baño. ¿Quién es el primer atrevido en darle de comer a las tazas del baño? Adelanta, muchachos. Atrévanse. Aceptan cualquier tipo de alimento ellas. Bueno, aquí vemos cuando estaban enjarrando la parte exterior. Y así quedó. Recordemos que la máquina de soldar es un instrumento absolutamente necesario. Ahí está nuevamente la camioneta de Luisinho. Que estaba esperando las láminas. Y gracias también de plano a todos los maestros. Que nos han dado ideas muy especiales. Pues para que esta camioneta. Que se ve todavía incipiente en su construcción. Aquí la vemos todavía encueradita. Pobrecita. Tenía frío. Los muchachos aquí están saludándonos. Y esta camioneta pues hay que ponerle su ropa. Bueno, mientras tanto seguimos visitando cada uno de estos ocho locales comerciales. Ahí los vemos todos exactos. Ese cuadro que se ve arriba es precisamente para la instalación del aire acondicionado. Y entramos a todos los baños y están exactamente iguales. Todo es perfecto. Sincronizado. Instalaciones. Conexiones. Apagadores. Tuberías de aire acondicionado. Tal vez internet. ¿Por qué no? Todos utilizamos el internet. Es nuestra herramienta principal de vida. Y aquí está uno de los maestros también. Uno de los grandes ayudantes del maestro Celestino. Esperemos no encontrarlo también en el baño. Porque ah, como tiene suerte Luisinho. Para llegar a interferir en las labores más difíciles del ser humano que son. Entrar al baño. Bueno, ahí es donde uno expulsa todos sus, digamos, bueno, sus dolencias, sus pesos y sobrepesos. Por ahí salen. Y bueno, a final de cuentas, vamos a bajar ahora sí confiados. Por estas grandes escalinatas que ahora sí tienen sus barandales de protección. Ahora sí se protege uno. Se puede ir agarrando fácilmente para equilibrarse. Es muy diferente a como bajamos aquella vez con miedo. Aquí están las cortinas. El instrumento mágico. Claro que sí. ¿Por qué mágico? Porque estas cortinas, al estar aquí todas y cada una de ellas esperando su turno, solamente nos dicen gracias por habernos traído a cobijar estos cuatro locales comerciales de abajo y también los otros cuatro locales comerciales de la parte superior. Son cortinas, pero de acero. Son bellas absolutamente. Los maestros saben hacerlo. Cada maestro tiene su especialidad. Y aquí vamos a ver cómo se inicia la instalación de la primera de las cortinas. Nos tocó esta suerte. Aquí la traen. La van a instalar. Y seremos testigos de cómo se instala. Ahí están preparándose con su alimento. Todos los grandes maestros necesitan alimentarse. Porque su trabajo es especial. Escaleras. Tienen que estar bien cimentadas. Bien puestas. Porque van a hacer que el maestro trabaje perfectamente. Estas cortinas son inoxidables. Estos son de lámina galvanizada. O algo así. ¿Quién puede saber cómo se le dice a esta lámina? Algunos que sepan. Y bueno, recordamos aquí. Estas zapatas. Donde se estaba haciendo la barra. Aquí. Estaban todos los instrumentos. Maderas. Todo lo que se estaba guardando. Aquí estaba todavía. Un almacén de cosas. Y sin embargo. Ya se ha recogido. Tal vez este sea el último pedazo del enjarre que falta. Recordamos muy bien cuando los maestros iniciaron este enjarre. Así se inició todo. Este enjarre. Desde la parte de abajo. Esto es bonito. El enjarre. ¡Guau! Aquí estaban. Los grandes maestros que los hemos agarrado. Un gran estimación y cariño. Así es. Aquí estaba la escalera. Cuando todavía estaba incipientemente realizándose. Todo estaba iniciando en estos momentos. Y nos alegra mucho haber sido partícipes. Gracias a Dios. De este trabajo y de la amistad de todos y cada uno de ellos. Los pasillos. Aquí estaban todos ellos. Realizando las labores del enjarre. Con su alegría tradicional. Las instalaciones perfectas. Agua fría. Agua caliente. El gas. El desagüe. El gas y el desagüe. Cuidado Luisinho. ¿No se te vaya a pegar algo? Bueno. Es un chascarrillo. Obviamente que Luisinho es muy honrado. Cuando le conviene. ¿Qué tal si fueran lingotes de oro? Ahí se pondría a prueba la integridad de cualquiera. ¿Qué haría alguien si hubiera aquí un lingote de oro? De tres kilos de peso. ¿Lo dejaría? ¿O se lo llevaría? ¿Ustedes qué harían muchachos? Nadie los está viendo y de pronto les aparece ahí un lingote de oro de tres kilos de peso. ¿Se lo echan en la bolsa del pantalón? ¿Se van corriendo? ¿O llegan con el maestro y le dicen? Maestro, se le cayó esto. Bueno, recordamos que aquí estaba un gran maestro enjarrando. En las alturas. Y nos saludó. Y nos explicó cómo le iba a hacer. ¿No te pones nervioso? Eso es todo. Es que el que ya está acostumbrado a la altura ya. Ya se siente como en casa. Porque no vas con todo el peso y todo. Exactamente. Los nervios y el peso. Es como un balance adecuado. Y aquí está su conclusión. Perfectas las líneas. Bueno muchachos, ahora vamos a lo que tanto les prometí. Lo maravilloso. Ver la instalación de la primera cortina. Muchachos, muchas gracias por haber... Ahí está otra vez la camineta de Luisinho. Estás robando terreno. Estás robando cámara, camioneta. Estás bella también tú. Pero, permítanos ver esto. Ahora sí. La primera cortina. Qué bella. Absolutamente. Precisamente donde está el letrero de renta. Gracias maestros. Por habernos permitido ser parte de esta construcción bella. Y no solamente bella. Sino industrial. Y que va a ser lo necesario para que otras personas se ganen la vida negociando. Negociando. Son negocios. Son expendios. O van a ser. Tal vez alguien llegue a tener aquí un negocio. O un local. Llegue yo y le compre. Qué sé yo. Una lata de aceite. Una pintura. O una lámina galvanizada. Una remachadora. O un martillo. Tal vez clavos. Alguien que se ponga aquí a vender. Para que le venda a Luisinho lo que necesita. Materiales para campers. Si alguien tiene la intención de vender materiales para campers. Avísele a Luisinho. Porque necesita todo para su camper. Aquí alguien ponga un comercial que diga. Todo para su camper. Y Luisinho será su principal cliente. Ahí estamos maestros. Atrévanse a poner. Un local aquí que diga. Todo para los campers. Ahí estamos maestros de los campers. No se me reajen. Es un gran honor y un gran placer. Es un gran placer verlo en esta hora tan grandiosa maestro. Aquí andamos. Junto con sus colaboradores. Muchas gracias. Y sus pupilos. Sí, sus pupilos que siempre están aprendiendo algo nuevo. Muchas gracias. Ahí estamos en contacto. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Va muy bonito todo. Esto es el gran misterio. Esto todavía no sé ni cómo vaya a ir. Eso es lo que me tiene impactado. Me tiene impactado. Hay que ver cómo va a estar esto. Eso es todo. Con permiso. Dios me los bendiga. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.